No hubo daños mayores en edificios públicos, parques, calles y avenidas, solo en algunas instalaciones deportivas se cayeron árboles como pasó en la mayoría de las colonias donde predominó la caída de ramas y hojas que ya en su gran mayoría ha sido limpiado por el personal de bomberos, de servicios públicos y la comunidad que está ayudando para abrir de nuevo sus negocios y la actividad cotidiana continúe sin ningún contratiempo. Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio, definitivamente se nos cayeron muchísimos árboles, la gran mayoría ya los retiramos, ya están libres, la gran mayoría de todas las avenidas ya puede circular, si te fijaste por toda la ciudad ya se puede circular sin ningún problema, ya no están cerradas las arterias, todas las avenidas principales están libres, no sé si te has fijado, casi no hay inundaciones, se trabajó bastante bien en el trabajo previo, tuvimos dos encharcamientos muy pequeños, pero pues los trataremos de resolver el día de hoy, hoy debe estar quedando, pero pues... Muchas ramas, muchas hojas de lo que está ocurriendo. Es correcto, en la caída de los árboles y de las ramas que cayeron de estos árboles que no se cayeron con delta, pues ahorita nos están obstruyendo algunas rejillas, pero ya se van a estar hoy terminando todo de limpiar y hoy va a estar mismo, hoy mismo va a estar tratándose de que en ningún lugar se quede inundado. Y estos momentos están saliendo a recoger estas ramas y... Es correcto, están saliendo las cuadrillas a recoger por todas las avenidas, a hacer lo que ya se limpió, lo que ya se rompió, lo que ya se destajó de los árboles caídos, van a pasar ahorita a recogerlos con estas cuadrillas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo. ¡Gracias!